Una empresa de desextinción, como suena, planea resucitar animales extintos usando tecnología estilo Jurassic Park. Colossal Bioscience, una empresa que está en Texas, espératelo mejor, ha causado revuelo en el mundo científico con sus ambiciosos planes de desextinción utilizando unas técnicas de ingeniería genética. La empresa pretende traer de vuelta especies extintas como el mamut y el dodo. Esto, bueno, ya veo que tú te has enterado ya. Esto no es ciencia ficción, lo están haciendo y no están tan lejos. A mí me gustaría que reviven al dodo, la verdad. Es un animal tan extraño. Es bonito. Es raro. No sé de qué familia debe ser porque también parece como rollo ornitornico que debe ser un cruce de mil cosas. Es un cruce muy raro. Pero claro, es peligroso porque al igual que eliminar especies afecta al ecosistema, introducir nuevas especies también. Fíjate el follón que tienen, por ejemplo, en Australia, cuando introdujeron un conejo simplemente por gusto de un monarca que estaba por allí. Y hay un caracol, un caracol gigante que creo que en España ha hecho estragos. Claro, imagínate traer a la vida una especie extinta, pues no sabemos cómo va a afectar al ecosistema, ¿no? Vale, ahora vámonos a pregunta ética. Vale. ¿Cómo veríais un parque temático, zoo, una reserva natural cerrada donde hubiera animales extintos? Porque el mamut es un animal muy reciente. El humano convivió con el mamut. Pero claro, no sé si ahí podríamos tirar para atrás el famoso dinosaurio, ¿no? ¿Eso cómo lo veríais? Jorge, ¿crees que éticamente sería un drama hacer un parque temático de animales extintos y que al no poder salir no jode en el ecosistema? Seguro que habría un debate súper grande para mí personalmente. Y lo haría yo en The World Project, claro. Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Debate. ¿Deberían los animales extintos volver a la vida o no? Pero a mí me parece guay. Esa idea me parece guay. Y al final, si tenemos zoos, donde están los animales en cautividad, están encerrados y… Joder, el jardín que se está metiendo, amigos, ¿eh? No, no, no. ¿Son éticos los zoos, Jorge? ¿Sí o no? A mí me dan pena. ¿Ha sido el zoo de Barcelona? A mí me dan pena los zoos. Pero si eso sigue siendo una cosa habitual, hacer uno con animales extintos, no me parece que deje de ser ético. Hay algún animal… Y no me digáis dinosaurios. El otro día lo hablamos con vosotros. No puede ser dinosaurio. ¿Algún animal que te gustaría que volviera? Porque el dinosaurio es el tiro fácil que todos querríamos, evidentemente. Sería increíble que volvieran los dinosaurios. Sí, creo. El de… Ah, el de dientes de sable, ¿no? O sea, me lo dije yo. ¿Y tú porta algún animal que digas tú? Y no sé, por ejemplo, la segunda transformación de Boo o algún animal de estos míticos. Es que cuando has dicho… Es que cuando has dicho… Cuando has dicho… No dinosaurios, yo como ya me has tirado… Es que claro, ahí ya tiramos de fácil… Claro. Del modo fácil. Mira, por decir algo así rápido, se acaba de extinguir el pájaro ese azul que no sé cómo se llama el… ¿Pájaro loco? No. Por decir algo, pero si no te digo un dinosaurio. Qué cabrón, a ti te debo mucho. O sea, te digo una cosa. Yo, porta, creo que has pensado en el primer animal que leíste que se había extinguido. El último hace nada, claro. Te pongo ya la foto del pájaro ese. Claro, es que me has matado con lo de… No valen dinosaurios. A mí los dinosaurios me encantan. O sea, entonces ha sido… Yo me acabo de enterar ahora que salvo los dinosaurios, hay otros animales… O sea, yo no recuerdo haberlo estudiado. O sea, tío, ¿crees que Salva es el peor tertuliano de The Wall Project? No, yo creo que es el mejor. Es que solo hay una cosa más… Pero… Solo hay una cosa más importante que tener razón, que es hacer reír. Eso. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? Eso lo tengo yo en la cama, en la foto de Rosa, y lo tengo cada noche y digo, vale. Y eso lo lees y dices, vale, vamos bien. Es que no deberías ser periodista, deberías ser humorista. Bueno, periodista. Que habla así el dentrín, es difícil o fácil. O sea, claro. Tengo la carrera, ¿eh? Sí. Es la carrera más fácil de la historia también, pero… A ver, estar compitiendo con magisterios, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Perdona, Nate. Nate, todos los piropos que te he tirado hoy. O sea, ¿es así como me lo pagas? Pues no es tan fácil la carrera de psicología. No, no, es más difícil, eso no es arquitectura. No, yo no he dicho nada en ese sentido. Siempre los informáticos siempre han ido… Sí, bueno, que la carrera que se va a quedar más obsoleta de todas ahora con la IA, ¿no? Lo que es programación. Bueno, yo soy… Tú eres youtuber, ya. Yo soy influencer. Nos hemos ya, nos han comprado. Pero donde hay tema es revivir, esto es un negocio que está bajándose, mascotas muertas. Ah, no. Vale, esto lo hizo Milei, ¿no? Clonó a una mascota. Milei clonó a un perro suyo que tenía. Creo que es un mito estero, no real, ¿eh? Igual que quiere ser igual. Que se sale igual, que se murió, se moriría justo al momento. No, tipo, tenías un gato blanco y lo revives, igual te sale blanco y negro. Ah, porque es igual genéticamente, ¿no? Pero no… El fenómeno tiene por qué ser igual, ¿no? Tú sabrás más de sobre ello. No, no. No te creas. Bueno, sí, pero en teoría sí que a nivel físico tiene que ser muy igual. Pero puede haber variaciones. Cambia el color. Incluso en un clon. Sí. Hostia. Sí, el fenotipo. Cambia en función del contexto. Claro, y tampoco tienen los recuerdos. Igual es un hijoputa luego, ¿sabes? El gato. Bueno, claro, los recuerdos ya. Es que sea así. Se iba a preguntar yo, porque al final es algo estético, ¿no? En general. Bueno, pues ya nos ha quedado claro que hay muchos animales que reviviríais, ¿verdad? O sea, que volverían a la vida. Dinosaurios todos. El pájaro loco. El pájaro loco. Y hay otra también interesante de estas. Que tú no tienes whisky. Vamos. No, uno on the rocks para él también. Se ha recortado el presupuesto para tres whiskys. Estamos aquí por aquí. No, se lo ha recortado para la ropa. Es a ver si me está… O sea, oye, ¿quieres algo más? Yo estoy bien ahora. Sí que me gustaría que Sergio me acercara a una chuchería. Hombre, claro. Ah, vale. Es de tu rollo, es de tu rollo. Perfecto. Bueno, otro algo que os pongo sobre la mesa de que lo nací… Bueno, de revivir. Oye, ¿y revivir a nuestros antecesores? O sea, revivir las especies humanas incluso que convivieron con nosotros. Leandertal, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Es que los neandertales seres humanos convivieron durante una época. No queda muy claro porque se extinguieron completamente. Es uno de los misterios. Dicen que los matamos nosotros. Es una de las teorías. Fue una guerra total, pero tampoco queda del todo claro. Y aparte estamos como mezclados, ¿no? Hay ADN, neandertal, nosotros… Las cosas que deberían hacer los cromañones en esa época. Ahí no había Twitter, ¿eh? Ahí no había Abro Hilo, Neandertal X… No, ahí no existía eso. Ahí todo quedaba en silencio, ¿eh? Sí, aparte… Qué época tan bonita, ¿eh? Tinder solo de neandertales. Sí, que eso. Pero yo con cabras no va a ver con neandertales. Pero imagínate eso, tío, revivir una especie parecida a lo humano. Y por lo que se ve intelectualmente, no queda claro si eran inferiores a nosotros. Podrían ser igual o superior. Tenían la cabeza más grande, más volumen de… Ah, pero ahora ya no. No, ahora ya han quedado… Quedado anticuados, ¿no? Lo de los anticuados. No lo sabemos. Se perdieron el último update. Sí, sí.